Estuvo presente en la jura de la independencia del Perú. Arriesgó su vida hasta quemar el último carnillo. El niño que duró. El soldado que luchó. El héroe que jamás se rindió. Vive en el alma de los que hacemos un Perú valiente, decidido y que lucha hasta el final. ¡Hola Messi! ¡Hola Messi!